Hola chicos, bienvenidos al episodio número 12 de la serie de Madre Luigi Superstar Saga Aquí estamos para enfrentarnos ahora sí contra Catleta o la bruja Jiji Como dije, fui a pelear con los que me faltaron Pero parece que salen a cada rato, o sea, no hay un fin, por así decirlo O sea, matas a todos y luego vuelven a padecer, así que me sirvió para levelear un poco Subimos nomás un nivel, básicamente, así que tampoco voy a levelear tanto A ver, vamos a ver qué pasa aquí Que sean de mis partes favoritas de todo el juego A ver, adelante con la voz de Peach Ok Bueno, eso no lo tengo que decir, pero bueno Adiós Bujiji ¿Qué ocurre? ¿Qué? Esto no lo hubiéramos previsto Hola Bujiji Bien Esta es una emergencia, estamos estor... no, están estorbando Guau, estamos, guau Bueno, sí Ahora no tengo tiempo a lidiar con ustedes Adiós Buena Luigi, buena Bujiji Nos deshacemos de la basura Esto no tiene gracia, así que quieren luchar De acuerdo, lucharé contra ustedes Los mandaré volando de vuelta al rey de champiñón Vamos a ir Okidoki Ah, esta música está bien Perdona Perdona Súrate, que esto no me gusta Vale, sí, ya caí No, esto no me gusta Nos pone como de gravedad Entonces, hace que seamos más pesados Mira, ves Ah, bueno, bueno, no importa Vamos a hacer esto A ver No, me equivoqué Empezamos muy bien, eh O sea, mejor no podemos haber empezado A ver Superbala Ahora sí Y ya Es que este es de mis jefes favoritos De todo el juego Podría hasta ser de mis jefes favoritos De De Todos los Mario y Luigi Por la música Es que la música es algo que me encanta Ay, guau A ver qué me haces ahora Guau Maldición Mira, cómo salta Mario Me cubrí Eh ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, bueno, no importa Voy a cuidar, Mario No sé qué pasó Vamos a usar La superbala Acabo que a Luigi No le afecta la gravedad Así que Está bien O sea, no es que no le afecte Sino que no me afectó El ataque Y ahí Muérete No va a ser fácil Pero bueno Ok, una señal De que ya se va a morir Es que se hace Como Hace el primer ataque Se llama como que me protejo No sé Se protegen solos No Y ahí No sé qué pasó Pero bueno A ver si me salen tres Ahí está No importa No importa A ver si empezamos Vamos Ay, me equivoqué Estoy Estoy muy inmenso hoy A ver Ay Me voy a saltar Con los dos así Me tiene que salir Ahorita Cuando estaba leveleando Sí me salió Vamos Ay Casi Casi No importa Tenemos muchos intentos más Ahí está Ya Siento que lo hacemos Muy poquito Toma ¿Cuántos de 50 Y tantos? No, casi Ay no Ya se multiplicó Se van capaces De adivinar cuál es la verdadera Se movieron todas No es la verdadera ¿No? A ver Se hace que es esta ¿Sí era? Sí era Es que está inmenso O sea, habla Y se notó cuál es Lo voy a intentar el normal No, hace mejor Hace más el otro Así que Un poquito más No Ahí está Ya se me quitó la gravedad Ok Vamos a hacer otro Porque ese de martillo No me está sirviendo de mucho El salto de torpedo O el super salto de torpedo Ahí está Está bien Está bien Por algo se empieza Pero qué ternos No tenemos tiempo para esto Terminamos ya Ok, ya estamos a punto No, se me acabó Espérate Ítems La madre toda le queda Así que Así Ok, un jarabito Yay A ver Cuidado No, con Luis Sente muy rápido Ay Pero nadie también Yay Espérate Nos curamos Por si acaso Con un poquito Es que esa cosa Quita mucho Ok Este está bien Sí, vamos a hacer este Ay, me equivoqué Estoy bien Lo bueno es que Eso me sirvió Para darme cuenta Que Ay Me sirvió para darme cuenta De que No La gravedad no afecta Los ataques Tandem Así que está bien O al menos yo no lo sentí No, no, no A ver Así, por favor Me hago quedar más Yo solo Ajá Ahí está ¿Ya? No Ahora sí Me tiene que salir Es que es con el A Empieza con el A Toma Es un montón este Buh Ah Adiós Yay Ya ganamos el juego Bye Pantanos musílago Yay Sí me quedé justo Para subir un nivel aquí Nivel 18 Eh Vida A ver Cuidado con Esos unos Ahí está Y Luigi Que lo aumentamos Es que tiene mucho daño Vamos a meterle el Tandem Ah Cuatro Bien Yay Ya ganamos el juego Uah Uah No es posible El Fawful Bruja Jiji No se preocupe por nada Yay Matenlo al Mono ese Voy a absorber toda su energía Con este artefacto Que me saqué de la manga Jij 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 Dale el golpe de gracia Entendido Yay Apuñalalo Jij 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 Llegó el principito Jij Vaya Rápido Eh No Vamos rápido Vamos donde cayó la bichola estela Que no se dio la voz Ah que la bichola estela Se estremeció La voz de la princesa Peach Así que la bichola Se estremeció con la voz Bueno Después de esto Eh no Después de esto Todo se esconde No Detrás de esto Detrás de esto Se esconde una gran sorpresa Yay Bueno Vámonos ya Príncipe Hay que después una estrellita Wow A ver ya Ya nos podemos mover Si Voy a ver si no hay objetos aquí ¿Por qué pondrían una plataforma aquí Si no hay nada? Ah Pues no hay nada Y acá No, acá es el camino normal ¿Y aquí qué dice? Sótano Ok Vamos Yay Más bloques de guardado O sea todavía nos queda un montón Yay Ok Nos podríamos curar ¿Verdad? De hecho sí Espérenme Es que se hace que no nos curan A ver De hecho voy a ver Sí Es que en este juego no te curan O sea Son pros Yay Fácil nos podríamos tirar por aquí ¿Verdad? Pero bueno Les gusta batallar A ver Nos curamos Yay Vámonos La 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 Bueno Pero ya nada más queda ir por la estrellita Pero Como les digo Queda bastante zona de De esta zona Ajá Bastante nivel de esta zona O no sé cómo se diga Pero bueno Se me entiende A ver Vamos a grabar moneditas Que no Nos faltan Nos sobran La verdad Yay Más 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 Ya A ver Qué tanto era Es que era como un refrigerador Algo así Un sótano congelante No sé Yay A ver Hay muchos bloques aquí Súper champiñón Súper fruto Mira ya empieza a cambiar La zona Yay Te llevo a ver si tenemos tiempo Y peleamos con el Otro jefe aquí En esta zona Que también está Shida Ajá A ver Ya se mueren estos Yay Mira Mario ya tiene un montón de De ataque 80 Yay Antes no lo mataba de un golpe Qué pro A ver A ver Esto primero lo agarramos Porque Quisiera cuando vayamos a volver La 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 También aproveché Ya agarré muchas En el camino A lo que estaba leveleando Estuvo bien No tantas Eran como unas Qué cuatro Tres Más o menos A ver Ah Toma Y el otro no ataca Normalmente El azul es el rápido ¿Sí? Nah Pero ni modo Yay Vamos A Saltar a este Ok La 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 Parece que se va Autodestruir Ay Ah ya entendí O sea Este cuando está como Descompuesto Por así decirlo Ataca al contrario Y es que yo ya lo había golpeado Con el El golpe normal Y se compuso O sea Por cada golpe que le demos Se descompone Se compone Básicamente Ah Y esto ya no me dan problema Ya lo que Tengo que hacer es esperar Básicamente O sea Esperar a que esté lo más Cerca posible El círculo Y lo voy a saltar Al final no era tan difícil Solo que como me desespero Bien rápido Yay A ver B Wow Adiós Ok Sabes que no nos da tiempo De No nos da tiempo No No nos da experiencia Como para Subir de nivel O no sé A ver Ay Me desacome de los audífonos Yay Me despeluco A ver Ah Me troleé a este A ver Golpeó a este Un salto nada más Así me equivoqué A propósito A ver Ya Sí para matarse a los tres Porque si no Bien Esto facilita mucho las cosas A ver ¿Qué más? ¿Es un botón? No Una tubería Ah Bueno Ahora te vas a esos tres Ya Ok Este Voy a esperar A ver Que va a ver algo Quiero que lo golpeara con el palo Ah Toma Y Adiós Uy Wow Estos sueltan mucho los emblemas estos escolares Y el ¿Cuál otro? No sé si el El triángulo es el tubo de ensayo Ay Decaí El tubo de ensayo suelta pantalones escolares Así que ya tengo todo el combo aquí A ver Aquí en radio Ay Uy Que se me pega A ver Pero matamos a este Ah Pues no lo matamos Pero bueno Con el golpe de Luigi Todo es posible Bueno Pero si me equivoco Pues no ¿Verdad? Pero Pero bueno Hoy es un día feliz De hecho ahorita vamos a preparar un pastel Porque mi papá cumpleaños Ajá Y de cumpleaños le vamos a hacer un pastel Yay Lo malo es que no No había el El merengue o el betún Que le ponemos encima Entonces va a saber Se pone de chocolate Pero el pastel va a saber a pan nada más Ajá Ahorita vamos a ir a comprarlo Yay A ver Ya aquí ya peleen mucho Bueno contigo sí Mira de hecho aquí hay un bloque de curación Yay ¿Por qué está el bloque de curación aquí? Porque hay un enemigo Un jefe A ver Te pruebo a ti Toma Bien Tan Que suelta una hierba Sí Nos suelta droga Uah Toma Adiós Y nos da un super jarawe Yay Mari sube también de nivel Sí, sí, sí Subimos de nivel No Adiós no Ahí está Uah Cuatro Tan Tan Van a ganar de pelear con el otro Pero no Me voy a contener Nos da un super champiñón Con ese sí Yay Pobrecito el otro No peleamos Es que si no No me da tiempo De ser el El jefe A ver Vamos a matar este Uah Uah Ahí está ¿Qué nos da? Un emblema Emblema insignia Sí, igual Sí, igualitimo Y adiós Aquí no había nada No Nel Ya no queda mucho De hecho aquí ya no hay enemigos Es una fase De pegarle a los ratoncitos A ver Este Así Va a esperar Espérame Vamos Está fácil Está fácil Ah Estaba fácil Ahí está Así Espérame Me va a faltar Porque Solo tengo tres tiros Ahí está Y Perdón Una disculpa por el perro Que está ladrando Pero bueno Ay Qué beso En algún momento me tendría que equivocar Pero bueno Ajá Ay A ver Atínale Ay Ay Sí Perfecto Electricity Ahí está Sí nos da tiempo Vamos a pelear con un jefe A ver Tenemos toda la vida Por si acaso nos recuperamos Pero Pero bueno Ahí está Vámonos Yay A ver espérate Antes que nada Y acá Seguro hay No sé Sí Ok A ver Ve Si es el que tomó agua Aquí Agua 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 Yay Señor Banjo Mire Qué es eso que brilla Es una electricidad Brilla más de atrás Esa forma Es el brillo Es el aura Si estoy en lo cierto Como de costumbre Tenemos ante nuestros ojos La mítica visual estela Vaya susto nos dio Aunque hay que tener suerte Para que lloran tesoros del cielo Así Debe ser una respuesta Al poder del gran Banjo Obvio no Señor Banjo Usted es lo máximo La voz La sonrisa es más grande Que todo su cuerpo Novato Sí jefe Sí mis ojos No me engañan No son los dos De rojo y verde De la otra vez Bueno Lo leí mal Otra vez lo mismo Esto es un fastidio Novato Sí jefe Parece que les gusta repetir No Sí estaba bien Parece que les gusta repetir El mismo plan Así que vamos Parece que les gusta repetir El mismo plan Así que volvamos a luchar Yay Sí jefe Ok Aquí como buenos Buenos rivales Yay El premio a un lado El que gane Se lo lleva Es que aquí todo legal Aunque sean ladrones Ok Este combate está interesante Toma Porque estos ya tienen combos Combos de De ladrones Bueno bueno Vamos a ver Igual primero vamos a matar a este Porque me cae mal Que me tengo que esperar Pero tampoco tanto Porque si no se me va Muérete Guau que probé A ver Yay También tengo un bloqueo Ay Decía algo así de una X Bueno bueno no importa Vamos A ver Muérete Me caes mal Ah Ataca a los dos Eso no lo contemplé Toma Bueno El mega golpe Se lo llevó él Ya casi lo matamos Qué fácil Adiós Está fácil Perfecto Este está más fácil Que el otro Ahí va Señor Panjo Estos dos tipos No Sí está bien Estos dos tipos Son demasiado buenos Vaya pues Tendrás que utilizar Aquella técnica Ahí van los combos ¿Cómo lo esquivo? What? Ay me decían No Esos sí son combos ¿Vieron eso? Este es nuestro equipo Nuestro equipo Estoy inmenso leyendo Este es nuestro ataque Tandem Eh O sea Son ladrones Pero son buenos Digo En lo que cabe Ah Bueno Te la perdoné A ver Ahora si te acabamos A los dos Toma Uno Dos Son cinco golpes ¿No? Tres Cuatro Ahí está Se murió No se murió Se murió Nada Todas tienen bastante vida Pero bueno Pero bueno No importa Luego puedo mantener Martir todo lo que quiera Ese es otro ¿Eh? ¿What? Reflejos OP No Adición con mis champiñones Ya te van a matar Y ahora te van a matar A ti primero Me caíste mal Por veinte millones Ajá Adiós Se murió ¿No? Nah Ay Dios Tengo que está chida La música Pero no la voy a Tradadear No, no, no Este va a seguir con el ataque este Del martillo de Luigi Que quita bastante Y ya se murió Sí, ya se murió Porque ya soltó el champiñón Otra insignia de pan Y este también Este tiene que morir Ay Va Combos infinitos A ver Mario Con El ataque hélice Debe devastar Ya No, este tiene más vida Bueno, con este basta También Bueno, digo basta Y no lo mato Es que se te hace un montón Ahí está Está rotado Yay Ok A ver qué nos da él Medalla de Bowser Algo así Bueno, insignia de Bowser Novato Mua No, como ya me vamos subiendo de nivel M Bojojo Nah Jijiji Oh oh Yay Sí, soy gigante Bueno, el tesoro se va volando Yay Jajaja Este va a ser como esta gira Adiós Mua Mua Bueno Bueno, ya se acabó el juego Digo que Wua M Ah Jajaja Jajaja ¿Qué? Me acaba de acordar Yo soy Yo soy Soy Bowser Demasiado tarde Y explota Ya Son cuatro pedazos Pero La estrella Tiene cinco Flechitas No Flechitas Piquitos Tampoco son piquitos Pero bueno Jajaja Es lo que me extraña Jajaja 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 La capturadora Pero bueno Ni modo Igual solo fue Ese pedacito Lástima que haya sido Muy bueno Ni modo Pero bueno Al menos no se trabó En la batalla Eso Lo agradezco bastante Así que Espero que les haya gustado Este video Y Nos vemos mañana Con la continuación De A ver que pasa Donde estamos O que onda Que vex Jajaja Bueno Adiós Jajaja Gracias.